Buenas. Hoy les hablaré de Murasaki de Asalto. Apodo. M01 Asalto a Murasaki. Información biográfica. Fecha de nacimiento. 8 de mayo. Marital. Soltera. Ocupación. Ninja. Soldado. Afiliación. Mundo humano. Taimanin, anterior. Clan Yatsu. UFS. Parientes. Yatsukuro, hermano. Yatsuaiko, hermana. Estado. Viva. Características. Especies. Humano con sangre de demonio y kiborg. Género. Femenino. Tres tamaños. 86, 57, 85. Altura. 1.64 cm. Color de ojos. Rojo. Color de pelo. Azul. Otra información. Artista. Kagami Hirotaka. Voz. Minase Saki. M01 Asaul Murasaki es una versión que pasaría si de Yatsu Murasaki. Ella no aparece en ningún evento canónico. Ella es una versión de Murasaki que fue capturada por la UFS, le lavaron el cerebro y la convirtieron en un arma. Personalidad. Su conciencia estaba perdida y habla como una muñeca mecánica y áspera. Le han lavado el cerebro y es leal a la UFS, pero cuando se trata de cualquier cosa relacionada con Asagi, puede volverse loca. Apariencia. Es una mujer joven de cabello largo azul, terminando en algunos juegos en un extremo morado, y ojos rojos. Su cuerpo está cubierto de partes similares a Robots. Historia. Capturada por la UFS y posiblemente modificada por la Task Force G, sus emociones fueron reprimidas. No está claro si ella es un keyboard o si las partes adicionales son más como un exotraje. En su evento que pasaría si entaba y evento de acción, Fuma Kotaro la encuentra y luego la desprograma. Poderes y habilidades. Arma principal. Hacha gigante. Artes ninja. Despertar de la inmortalidad. Ella puede sanar a un ritmo sobrehumano, a menos que su cerebro o corazón sean destruidos simultáneamente o mediante el funcionamiento de la tecnología barra magia demoníaca. En su mayor parte, puede curar cada lesión en segundos o minutos. Su cuerpo inmortal también le da mayor fuerza y velocidad. Control de partículas. Los Taimanin pueden manipular las partículas de Taima para mejorar su fuerza física, velocidad y defensa. Las partículas también se utilizan para contrarrestar las influencias demoníacas y fortalecer el daño a los demonios. Fuerza sobrehumana. Puede levantar un hacha gigante de gran tamaño sin ningún problema y parece ser el Taimanin físicamente más fuerte. PW Liberator. Un arma tipo hacha fabricada por Pronomad UFS para el arsenal de trajes de poder. Con la combinación de tecnología UFS de última generación, el arma se fabrica con el propósito de derrotar a Taimanins con el poder de la tecnología humana. La hoja está compuesta de fotones condensados y puede romper escudos y barreras de energía con un solo corte. A.D.W. Anilator. Un arma tipo hacha fabricada por Pronomad UFS para el arsenal de trajes motorizados. Con la combinación de tecnología UFS de última generación, el arma se fabrica a partir de un subproducto de la investigación que analiza las habilidades de Taimanin. La hoja recubierta de partículas ha minimizado la fricción y el portador puede cortar hordas de enemigos sin sudar. Trivialidades. M-01 Asaul Murasaki es una versión de qué pasaría si en la que la UFS se la utilizó como parte de un experimento y le lavaron el cerebro para convertirla en un arma.